La Contraloría General de la República redobla su trabajo en la recuperación de obras de infraestructura que por años se han convertido en elefantes blancos. Gracias a la prevención de la Contraloría General no vamos a tener más elefantes blancos. El acueducto de un municipio es supremamente importante. Esa es la promesa del propio Contralor General Felipe Córdoba, para quien es fundamental recuperar estos recursos y obras que él mismo supervisa, como el acueducto del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Hoy sus habitantes ya tienen acceso a este servicio. Es una realidad el acueducto que hoy se está entregando. Después de siete años, oíganlo bien, siete años de haber quedado paralizado. Adicionalmente, una obra más que gracias al ente de control no terminó en pérdida, fue la cancha sintética del estadio de Aranzazu Caldas. Dos mil ochocientos millones de pesos que iban a quedar como un elefante blanco. Hoy es un elefante blanco menos, para que los niños y los jóvenes puedan aprovecharlo. Proyectos como la reactivación de la Ruta del Sol, que beneficia a gran parte del país, el mejoramiento de vías en La Guajira, Norte de Santander, Valle, Casanare y proyectos de vivienda en Colombia, se han recuperado gracias a la Estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República.